Gracias por atender mi llamada. ¿Cómo se encuentra usted? Bien. ¿De dónde me dijo que me llamaba? Lo estoy llamando de Equivida. El motivo de mi llamada, don Luis, era para poder coordinar con usted una pequeña reunión para poderle explicar de manera presencial todos los servicios y beneficios que nuestra compañía en la actualidad le está prestando a clientes preferenciales como usted. Es para tratar un tema muy significativo relacionado con la protección financiera de su familia para el futuro. En este caso, don Luis, el día de mañana, entre 10 y 11 de la mañana, ¿usted me podría atender? ¿Está disponible? ¿Cómo se encuentra su agenda? Verá, sí tengo tiempo, pero mi tiempo es bien valioso. O sea, yo realmente le puedo dar unos 10 a 15 minutos máximo, pero déjeme entender qué es lo que me va a explicar mañana. Correcto, don Luis. Muy bien. Lo que yo le voy a explicar es el plan de protección que en la actualidad nuestra compañía le está brindando a clientes preferenciales como usted. Ese es un seguro de vida en el cual usted está cubierto con unas coberturas muy interesantes en el cual de manera presencial me gustaría darle a exponer. O sea, me dice que ya estoy cubierto. No, en este caso no. En este caso, por eso la visita, para que sin ningún compromiso poderle hacer la respectiva exposición. Ya, verás. Yo sí le quiero comentar que yo ya tengo seguro. Ah, correcto. Muy bien. La felicito. Le felicito, don Luis. Pero en este caso sería una gran alternativa, una buena alternativa, poder tener la información que en la actualidad Quivida le está dando a los clientes con su plan de protección. En este caso, como le dije al principio, pues la cita es sin ningún compromiso. Yo lo estaré visitando. Si usted dispone de 15 minutos, yo trataré de hacerlo brevemente posible para darle la información detallada. Ya, listo. Entonces, le espero mañana. Correcto. ¿Estaría bien entre 10 a las 10 de la mañana? Sí, sí, sí. Ya. Don Luis, ayúdeme por favor con su dirección. ¿A qué dirección lo visite? Amazonas y Gasparta Villarreal. Muy bien, don Luis. Entonces, el día de mañana lo estaré visitando a las 10 de la mañana. De antemano le agradezco mucho por su atención blindada. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenos días. ¿Cómo están los días? Buenos días. ¿Cómo le va? Permítame presentarme. Mi nombre es Wilson Goya. Como hablamos el día de ayer, soy representante de Quivida. ¿Cómo se encuentra hoy día? ¿Cómo está su mañana? Complicado, complicado. Sí, sí, muy complicado. Muy bien. Bueno, usted en la llamada me dijo que disponía de 15 minutos, ¿verdad? Sí. Yo voy a hacerlo más brevemente posible para poderle explicarlo. ¿Usted ya ha escuchado hablar de nuestra compañía? Sí, ayer que me comentó, sí me ingresé a la página y vi algunos planes que tenía. Ah, usted ingresó a la página web. Sí. ¿De pronto ingresó también a redes sociales, a YouTube, a nuestros comerciales? No, solo a la página web. Ah, muy bien. Ahí vi algo de protección, becas, demás. Ah, qué chido. Y dígame, don Luis, ¿qué fue lo que más le interesó? ¿Qué es lo que más le llamó la atención a lo que está realizado en la página de nosotros? El tema de las becas. El tema de las becas. Muy bien, correcto. En este caso, don Luis, permítame darme una pequeña reseña de equivida. Nosotros tenemos más de 20 años en el mercado nacional. Somos una compañía de seguros, ¿verdad? Pertenecemos al Grupo Futuro, ¿verdad? En la actualidad contamos con más de un millón de clientes, ¿no? Que nos brindan nuestra confianza. Y también contamos con el respaldo de una de las mejores reaseguradoras a nivel mundial que es la Surreix, ¿no? Suiza, ¿no? En este caso, mi estimado don Luis, ayúdeme con unas pequeñas preguntas que le voy a regresar, ¿no? Claro. En la actualidad, ¿cuántos años tiene, don Luis? 46. 46 años. Muy bien. ¿Usted es casado? Sí, sí, sí. Ah, muy bien, casado. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Tres hijos, muy bien. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Eh, 16, 12 y 5. Ah, 16. ¿Y cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo se llaman? José María y Juan Martín. Ah, José María y Juan Martín. Correcto, muy bien. Su hijo de 5 años, Juan, ya ingresó a la escuela, me imagino, ¿no? Sí, 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 justo hace un año ingresó ya. Muy bien. ¿Los tiene estudiando en escuelas particulares? Sí, sí, sí. Para mí lo principal es la educación. Muy bien. Como a todo padre, uno ansía que su hijo sea alguien en la vida, no un profesional, ¿verdad? Ajá. Solo con su profesor. Dígame algo, en la actualidad usted posee algún plan en el cual tenga protegida a su familia en caso de que usted lo sucede algo. Sí, 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 tengo un plan internacional. ¿Internacional? ¿Me podría decir con qué compañía? Sí, con BMI. BMI. ¿En este caso es un plan con fondo de inversión o un seguro médico? No, no, no. Solo es un plan de vida. Un plan de vida. Y un plan de asistencia médica internacional. Muy bien, correcto. En este caso nosotros tenemos un sinnúmero de planes que los puede complementar con su seguro que tiene actualmente con BMI. En este caso yo le vengo a hacer una explicación de una póliza de provisión que aparte de que usted está cubierta con un monto asegurado en el cual le va a proteger si en caso usted llegase a faltarle, garantizar la educación a sus hijos y tenerlo como complemento para su seguro BMI de 150 mil dólares. En este caso usted por su póliza de 150 mil dólares a sus 46 años te haría una aportación mensual de 145 dólares, ¿no? Una aportación al año de aproximadamente 1.700 dólares, ¿no? En este caso este monto es fijo, no se le va a incrementar a través del tiempo y su familia va a estar protegida por 150 mil dólares. En este caso, don Luis, ¿este valor se ajusta o no se ajusta a su presupuesto en la actualidad? Sí, me preocupa el monto porque realmente yo sí pienso que mis hijos deben estudiar en Estados Unidos como yo. Correcto. Dígame algo, ¿su póliza de BMI que tiene por cuánto está asegurado usted? Por 300 mil. 300 mil dólares. Y si sus hijos, su sueño es que sus hijos estén en Estados Unidos, ¿usted piensa que con 300 mil dólares? No, 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 eso es solamente para gastos de... Para gastos, ¿verdad? En cambio yo le ayudo a que usted piense y analice que Equivida tiene usted también una alternativa para que con 150 mil dólares y un monto más económico, usted pueda de pronto tenerlo como complemento. En caso de cualquier cosa que no le cubra su seguro internacional, estamos nosotros. Dígame algo, ¿usted tiene conocimiento en su seguro de BMI en el que esté... ¿Cómo le explico? Que esté regido por la superintendencia de compañías, valores y seguros. ¿Usted tiene esa información? Sí, 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 lo hemos revisado esa parte. Sí, lo he revisado. Sí. Le cuento que nosotros también estamos regidos por la superintendencia de compañías, valores y seguros. Entonces, en este caso, cualquier movimiento, cualquier inversión que usted realice, estamos avalados por nuestra compañía. Entonces, ¿le parece bien que... ¿Hay algo de inversión en este plan? Por supuesto. En este caso, usted está cubierta por 150 mil dólares y genera un pequeño ahorro, ¿no? Que va a través de los años a tener un monto que de pronto usted lo pueda necesitar. En este caso, usted, actualmente a sus 46 años, se proyecta a los 65 años con un monto de, como le expliqué, de 157 dólares, tener ahorrado aproximadamente 22 mil dólares. En este caso, si usted, por sus ingresos mensuales, usted de pronto redondea la cifra de 200 dólares mensuales, la diferencia va a ir a su ahorro. En este caso, usted ahorraría más. Ya. En este caso, y su monto, su póliza asegurada va incrementando anualmente. En este caso, si a través del tiempo le hubiese ocurrido algo, sus tres hijitos, José, María y Juan, recibirían 150 mil dólares más lo que usted tuviera ahorrado en ese tiempo. ¿No? ¿Qué le parece, amigo Luis, el plan que le vengo a explicar? Déjame pensarle con mi esposo. Con su esposo. Bueno, le felicito. Esta clase de temas se comparten en familia, ¿no? Pero dígame algo, ¿su esposo también trabaja, él? Sí, sí, es abogada, igual que yo. ¿Y él también tiene de pronto alguna póliza en el que o las tenga también? Igual que la otra. Y dígame, ¿cuándo su esposo contrató seguro también le consultó a usted? O sea, sí lo hicimos en pareja. Sí lo hizo en pareja. Sí. Por eso sí me hace feo tomar yo solita la decisión. Y dígame algo, en este caso si usted tomaría en este momento la decisión, ¿usted lo pagaría o de pronto lo compartiría con su esposo? No, no, yo lo pagaría. Ya. Y es muy importante la decisión de su esposo. ¿Usted cree que su esposo se enojaría si usted firma una póliza en la cual usted va a dejar de beneficiario a su cónyuge y también van a ser los mayormente beneficiosos de sus tres hijos? ¿Usted piensa que su esposo se va a molestar? No. Entonces, ¿por qué no toma la decisión en este momento? ¿Y qué necesito? ¿Llenar, completar? Por supuesto. En este momento, usted con su cédula, yo le llamo la solicitud y ya a partir del día de hoy está cubierta con el 50% de su póliza. ¿Ya estoy cubierto? Desde el día de hoy. Empezando a llenar la solicitud. ¿Y usted siempre va a estar ahí para ayudar? Por supuesto, demora un trámite de aproximadamente 8 a 10 días, en el cual yo le vengo a entregar su póliza físicamente y ahí usted ya está cubierto al 100%. Y yo voy a ser su asesor. Cualquier novedad e inquietud que usted tenga sobre el plan, voy a estar yo para solucionar sus inquietudes. Ya. Ya me estoy mal. Le agradezco y... Ya, corte.